Animo, animo, todos a la montaña Casi llegamos, animo Cuidado, el viento es muy fuerte Bueno, pues vamos a empezar el ascenso Y vamos, sonrean chicos Vamos, Alfred Vuelten 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 el abatador mira, otra que se despejó que vista muy agotador pero ahí vamos en este ascenso en la Tlaxígua mujer dormida Artur Sam aquí en este lado Blanca Ríos con una actitud y una condición que que barba Amén Yeliz aquí presente también en esta travesía mi amigo Josué y atrás viene Adriana y demás compañeros montañistas wow miren los rujos la verdad esto es que no no palabras de Dios valen bienvenidos a la madre Tierra milas gracias por verlos también estar aquí gracias a la madre de Francisco para ir nos haremos tras la montaña y aquí estamos parados en el lugar nos vamos a estar en el lugar Seguimos aprovechando para dar saludos a todos los que van a estar aquí, si quieren y no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensen a ver... ¡Vamos! ¡Demónimo! ¡Demónimo! ¡Todos a la montaña! Amigos, este video queremos compartirlo con nuestros compañeros que el día de hoy se quedaron en la parte de abajo que no pudieron llegar a este punto donde nosotros nos encontramos que es en el ombligo, en el vientre de la mujer blanca y pues para ellos este ascenso, para toda nuestra familia para nuestros amigos, para toda la comunidad de todos en la montaña todos los que lo conforman vamos a hacer un pequeño brindis una festejada Adriana que está celebrando su cumpleaños también festejando mi cumpleaños aquí estamos con una vista espectacular de esta laguna miren que vendría siendo el ombligo de la mujer dormida real ¿Qué va a ser el bueno? ¿Qué va a ser el bueno? Toma la materia y le paso también como bendición también se puede bendecir el vino también festejamos la vida también festejamos la salud que tenemos que todos nos vaya muy bien y esperamos que mucha gente mucha gente llegue a disfrutar de esto porque Dios nos lo regaló por eso el nombre es Todos a la Montaña Todos a la Montaña porque es Todos sin excepción bien foto, foto video, foto los dejan de la vida vivan intensamente esto se lo van a llevar al otro lado de la vida también y podrán compartir con la gente que aman y un día a lo mejor los traerán aquí que hermosura les voy a dar la vuelta feliz de la vida gracias por este momento una ofrenda gracias 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 madre tierra gracias y por qué tu primero era la festejada y los festejados porque yo la vi eso es trampa eso es trampa hasta siempre hasta 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 salud felicidades felicidades es que mi dulce verdad por más años salud por más años por más y más por todos mis amigos por mi familia por todos a la montaña por mi mamita por mi cumpleaños por mi familia saludos a la familia reyes allá en Lomas y Guadalupec gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video